¡Muy buenas chicos! Vamos a empezar en YouTube, poco a poco iremos haciendo vídeos más largos, sé que se ha quedado un vídeo corto, pero bueno, estamos empezando. Un día cenando en la casa de Rami Moyano, asado, hemos pasado un día increíble. Suscribiros, dados like y muchísimas gracias por estar aquí viendo el vídeo. En la actualidad la paleta que más me gusta ahora mismo es la ST1, que es con la que vamos a empezar a jugar Alex y yo. Pero nada, en nuestros ratos libres y ociosos seguiremos buscando, seguiremos fabricando nuestra pala, la de los interrogantes, lo seguiremos intentando encontrar la pala perfecta, el mejor molde. También mucha gente dice que le gusta mucho la paleta de cuelo, entonces, ¿qué hemos hecho? En nuestras palas, pues hemos cogido atributos de todas las palas que nos han ido gustando y de las que han ido gustando los seguidores, y las hemos aunado, las hemos unido y las hemos juntado en nuestras palas. Muchas gracias a todos por estar en el directo, chicos. El panaísmo aquí trabajando duro, mírale, mírale, mírale qué flow. Ahí, ahí, ahí. Una vez más, volvemos a casa del fiel y leal rey de los palas, Rami Moyano. Bueno, si la gente nos deja llegar, ¿es que no tiene prisa la gente o qué? Estamos en casa, el fiel y leal pana aquí jugando con sus ferretes. ¡Chocolate, tango! ¿Qué tal? Mira cómo molan. ¡Tú, cuida que te placa, cuida que te placa! ¡Tango, tírame! Vamos a ver el fuego, pana. Estamos aquí en casa de una persona un poco peculiar. Creo que le llaman Ramiro Moyano. Hola, Ramiro, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andan los pibes, che? ¿Todo bien? Enseñadlo, enseñadlo lo que vamos a comer. ¡Qué rico, papá! Chebe, mira, tecnología. ¿Tecnología es esa? ¡Pará, pará de filmar! ¡Uepa! ¡Pará, pará de filmar! Y de las cosas más importantes que hay es saludar a Ted. Ted, nos vamos. ¡Pasa un buen día! ¿Cómo le queremos? Sé que el vídeo quedó corto, pero la verdad es que ha sido increíble. Lo hemos pasado genial yendo a cenar a la casa de Ramiro Moyano. Estuvimos con chicos, estuvimos con más amigos. Entonces, nos lo hemos pasado genial. Chicos, suscribiros, daros like. Haremos vídeos más largos, más trabajados, que estamos empezando en esto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.